Hola, se presenten como los llamados Hasta la muchacha, guay, para que se te la paga, que te dice Oh, bebé, como has estado Antes no sepas que no te puedes Vaya soledad De ello no soy tan mal Te ves, sabes creerte Hasta la muchacha se pierde Y a mi amor se prende Igual iré robo un beso a tu boca Y déjate creer que solo es poca cosa Igual y te explico Igual y no hay gente Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Te amo desaparecer Solita tus dudas Igual he fallado Pero dime que No se ha equivocado Igual y desplazo Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Muestro frente Igual y te pido Volvete a brillar El próximo viernes El próximo viernes Pero déjame besar Pero déjame besar De nuevo Muestro frente Igual y te pido Volvete a brillar El próximo viernes En tu vacuna Sobre, sí Se ve Coribre Trabajar En tu rap Igual y desplazo Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Un petición Y te pido Volvete a brillar El próximo viernes Un pleuro Bien Un pleuro que se la sigan pasando bonito muchas gracias a todos los pequeñeros a los cocineros muchas gracias por la comida muy deliciosa muchas gracias por la invitación a los ángeles y aquí nos vamos para las venas cerrados de la cámara que se la sigan pasando bonito un gran rayo de oro muchas gracias Carlos un honor el último viernes gracias Rafa armas gracias Jesús de Rosa gracias rayito de oro porque te va?